Te enseño a hacer ojales con máquina recta. Para eso necesitamos este prensatelas que es de ojales y vamos a marcar dónde vamos a colocar los botones. Para saber si tu máquina hace ojales tiene que tener esos dibujitos. Lo primero que hacemos es cambiar el prensatelas y colocar el prensatelas de ojal. Y vamos a cambiar la puntada. De esa manera. Primero vamos a accionar la número 1, después la número 2, después la número 3 y por último la número 4. Por eso se hace en 4 pasos. Una vez que tenemos todos los ojales vamos a usar un descosedor para poder abrirlos y vamos a colocar un alfiler al final para no pasarnos. Y vamos a marcar con alfileres también dónde vamos a colocar los botones para que me queden a la misma altura que los ojales. Y listo, ya tenemos toda la camisa terminada. Síganme para más tips. Adiós. 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 Adiós.